¿Ven cómo viene este? Esto va a resbalar. Y son para que no se queden los más. Ja, ja, ja. Sí. Las ponen. Te sale un granito, te lo pones y te lo quemas. Hola, corazones. Reciban un caluroso saludo de parte de su canal Novedades Lupita. Y el día de hoy estamos por aquí en la Plaza Isazaga 89. Estamos con esta tienda Nana. Es el local número I-553, piso 5. Vamos a hacer actualización. Hay productos nuevos, diferentes que les queremos presentar. Y para ello nos va a atender la señorita... Carmela Bastia. Carmela. ¿Por dónde vamos a empezar en esta ocasión? La jugueta con el mop. En 2.30 la tengo en azul, rojo y verde. Trae la jugueta, un mop y un repuesto. Tengo el rack. El mediano lo tengo en 2.40. El grande en 2.50. Tengo este organizador de especies en 155. El organizador para baño de tres niveles lo tengo en 170. Y el tendedero retractivo de chipón para ventana en 195. ¿Cómo trabaja su mayoreo? El mayoreo es a partir de tres piezas, diferente de toda la tienda. También nos llegaron estos biombos. Este es el grande, lo tengo en 250. Estira hasta 2.50. Y tengo el pequeño en 150. Este igual le es ir hasta 2.30. Pero es más corto, ¿no? Ajá, este es más pequeño. Tengo el follaje en 75 pesos. Y pues de este lado tengo los cuchillos. Las bases con los cuchillos de figuritas en 3.80. Tengo el unicornio, pingüino y búho. También tengo muñequitos de navidad. Y es realidad con sus patichas cortas. El blanco lo tengo en 250. Este lo tengo en 230. Y este en 150. Este es el más pequeño. ¿Hay más colores o solo en los colores? Solamente tienen mis presentaciones. De este tengo Santa Claus. De este tengo Reno, Santa Claus y muñeco de navidad. Y de este solo muñeco de navidad. Y de este lado nos llegaron cositas nuevas. La cubeta retráctil la tengo en 165 de mayoreo, rectángulas. Tengo los, este, los capecitos para la cocina en 20 pesos. Tienen así, tengo de diferentes diseños. Y ya nos llegaron las cajitas para los zapatos. Cada cajita es de acrílico, le salen en 210. 210 de mayoreo. ¿Es más gruesa? ¿Viene en más colores o solo transparente? Solo transparente. Miren. Está súper bien. También tengo los dardos de imán en 110. Tengo las doncheras. Esta la tengo en 115. Esta la tengo en 110. 105. Y pues la de 115. Y este ganchito lo tengo en 65. Es muy práctico, es más grueso. Ajá. Viene así con 3 y 6. Y de este lado tengo los mosquiteros para cama, que serían así. Para cama individual. Ese lo tengo en 330 de mayoreo. Lo tengo en rosa y así. Está muy bien porque ahora ya es para una persona pues más adulta. Antes era solo para bebé. Ajá. Y también nos llegaron los mosquiteros. Este me llegó en 60 pesos. Viene así. Y de este tengo el repuesto y lo tengo en 30 pesos. Nos llegaron de diferentes colores. También nos llegó este. Que igual es para mosquiteros. Este ya sea que lo agarre así. O en este, 95 pesos. Este nos llegó nuevo. El mango nada más es un solo tamaño. Sí. Se hace pequeño también. Se hace pequeñito. Y el repuesto del mosquiteros en 85. El mosquiteros. Este lo tengo en 95 pesos. Y pues de este lado tengo zapateras. Esta zapatera de 30 pares. La tengo en 150 pesos. El perchero. Lo tengo en 180. Este viene en diferentes colores. Yo tengo rosa y azul. Y la negra. Y el rack para ropa. Lo tengo en 230 de mayoreo. Y la zapatera igual. Pero esa ya viene como un tipo closet. Ya viene colona. La tengo en 270. La zapatera para pantum. La tengo en 100 pesos. Esta la tengo así. Solamente viene así. Para cuatro partes. ¿Viene así de colores diferentes? Ajá. La tengo en afín, morada y gris. El perchero metálico. Lo tengo en 220. Y esta que es base para mover los muebles con llantitos. La tengo en 190. También va a llegar a los mismos organizadores para baño. Esto lo tengo en 130. Este viene muy económico. Viene muy resistente del plasticito. 130. La zapatera la tengo en 305. Es tal cual como viene aquí. En medio tiene tela y estubular 305. El rack para baño lo tengo en 360. Lo tengo en 360 el de baño y el de lavadora. Y también este que es para baño pero viene más sencillo. Lo tengo en 280 al igual que el de la lavadora. El del horno lo tengo en 205. Y este que es un perchero lo tengo en 165. Oye, está muy práctico. Viene más grueso también este, ¿no? Ajá. Y viene con figuras de una ciudad. Este está bonito. A ver, muéstranlo. Hacia al revés. Para ver. Así. Está padre. Es nuevo modelito. Ajá. 165 y viene solo negro. Tengo el cepillo eléctrico para baño. En 345. Este trae diferentes cabezales. Va directo a la luz. Tengo el... Este ya lo estaban pidiendo mucho. Ya llegó el perchero de 30 kilos para ropa en 380. El tendedero retráctil. Este va atornillado a las paredes. Lo tengo en 270. Y la zapatera de 27 pares. Igual esta trae tela en medio. La tengo en 270. Este es de 27 pares. Este es igual un organizador para baño en 380. Este es parecido a la luz, ¿verdad? 380. El closet armable. 450 de mayorema. Este está muy bien. En 450. El carrito con llantas. Bueno, la bolsita con llantas es un 70. La tengo naranja y azul. Y de este lado nos llegaron los organizadores de papel. El dispensador de papel, mejor dicho. Y de toallito. Este lo tengo en 165. Muy práctico. Ajá. Y el dispensador de sanitas, igual, 115. Lo tengo en 115 y lo tengo en diferentes colores. A ver, muéstranos, ese se ve bonito. Ese sí, ese se acabó de vivir. Ajá. Hay producto nuevo que les estamos presentando para que ustedes lo vean y vengan a visitar la tienda. Ya saben, todo para su hogar y su cocina. Y aquí tengo las ollitas. Y aquí tengo otro cajoncito. ¿Qué precio me dices? Este lo tengo en 115. ¿Más colores o solo así? Lo tengo así y en morado. Morado y gris. Verde, morado y gris. Y pues la raqueta para mosquito recargable con su base en 175. Y esta también que es para el pasto, para podar el pasto, la tengo en 785. Jodadora de pasto, manual. Ajá, 385. Y pues de este lado miren los ganchitos. El paquetito con 10 piezas los tengo en 45 pesos. Tengo de diferentes colores. Es cierto, nada más tengo morado y rosa. Y estas. A ver, estas. Estas son escuelitas de navidad. ¿Pero es una serie o vienen individuales? No, vienen individuales. Cada una cuesta 40 pesos. Son arbolitos de navidad. Ajá, este es como un muñeco de nieve. Este es un pino. Y funcionan todas con pines. Como las redondas, pero ahora en figuras. Están sensacionales. 40 cada una. 40 cada una y lena. Varias figuras. Las botitas navideñas. Estas las tengo en 45 pesos. Estas las tengo en... Igual estas en 45. Estas dos. Estas las tengo en 60. Estas en 80. Ya viene el muñequito más... Más dimensionado. Más detallado. Ajá. Y tengo en rojo y en así. Ya nada más le cambio el muñequito. Y nos llegaron los banquitos... Con los otros escandalosos. Estos igual ya bajaron. Los tengo en 160. Han estado bajando los precios. Estos quedaron en 160. Viene así. Viene el reforzado de colores. Bien negro. Cualquiera de los tres en 160. Nos llevaron también. Son salidas de baño. Son saliditas de baño. Esta es para niños. La tengo en 115. Y esta es para adulto. La tengo en 85. Y viene con tus botones. Bien. Ya se la ponen. Está bien. 85 la de adulto. Y 115 la de adulto. Y... Barraqueta para... Por supuesto. Esta es la de adulto. Ya la tengo en 75 de mayoría. También aquí. Y... Se conecta directamente a la luz. 75. Nos llegaron los paladores. Ahora... Las rinzanas. En 50 pesos. Este igual se hace pequeño. Este me llegó en 50. Diferentes colores también. No, este sí nada más me llegó en color amarillo también. Y... Los... Este es el material del mod. Este lo tengo en 55 y este es de diferentes colores. Este lo tengo en 80 pesos. Este es un mosquitero para bebé. Se hace como en forma de... De un... De una junita. Lo tengo en 80. Las frazaditas que prenden en la oscuridad. 125. Tengo de diferentes figuras. Tengo rosa, gris y este. 125. Y de este lado me llevaron unas cositas. Me llegó este. Y igual... Absorbe el agua. Absorbe el agua. Aquí hace espuma y aquí lo exprime. Está un poquito duro. Ya con el agua se afloja y esto queda así. Queda retraído. Este lo tengo en 120. Y llegó este. Aquí se le pone el... El aromatizante y desde aquí lo dispensan. ¿Ya? Lo motea. Este lo tengo en 195. 175, ¿verdad? Este lo tengo en 205. Y les voy a mostrar la picaña. Ya. 170. Miren cómo viene este. Ok. Llegó en 205. Y llegó nada más este color. Pero este igual es muy práctico. 205. El... El cesto para ropa lo tengo en 170. El carrito auxiliar de 4 niveles de abajo lo tengo en 250. Lo tengo solamente en blanco. Y el rack para las tarjas. Ya quiero uno de estos. Lo tengo en 4.60 el de una sola tarja. Y el de dos tarjas lo tengo en 560. La barredora manual la tengo en 180 de mayoreo. Y este de aquí abajo es un mini asador. Lo tengo en 285. Este igual es muy práctico. 285 me viene. Y llegaron más zapateras. Tipo closet. Las tengo en 405 cualquiera de estas dos. Las zapateras del closet, perdón. 405 cualquiera de estas dos. Y las series navelinas. Ya las tenemos exhibidas. Viene así. Viene la de fuera con el aro en 225. O tengo solamente el puro arito igual en 225. Cualquiera de las dos. Con 3 metros. Yo lo vendrán. Y los carritos. El sencillo lo tengo en 200. El de 3 llantitas lo tengo en 260. 260 y 200. Me llegó la trapeadora robot. Aquí va dispersando también el arma. La tengo en 450 de mayoreo. Es recargable. Y trae dos repuestos de moto. 450. El organizador de escobas lo tengo en 95. Este viene así. Viene completo. También nos llegó la máquina para globos. Esta la tengo en 260. Viene así. Viene así. Y ya. De aquí sale su papel. Esta la tengo en 260. Y la tina para pies la tengo en 540. Está bajo de precio. De 600 bajo a 540. La tengo en gris y rosa. La mini lavadora redonda la tengo en 730. Que no pasará de moda. Les gusta bastante. Se termina y vuelven a resultar. Si no quieren la lavadora. Si quieren algo más pequeño. La cubeta la tengo en 345. Esta viene la cubeta y una turbina. 345 y tiene capacidad para 5 litros de agua. Y de este lado. Llegó este. Que es un cepillito para bañarnos. Este lo tengo en 200 pesos. Trae diferentes cabezas. Están 200 pesos. Este es eléctrico. Y nos llevó esta. La algodonera. 380 de mayoría. Y nos llevó esta. Que es para exprimir. Bueno, para centristumbar los vegetales. Nuevo modelito. Sí, este es nuevo. Este viene. La poni. Ok. Me gusta la idea. Creo que está más fácil para lavarla también. Exactamente. Esta la tengo en 105. Está genial. Sí, esta llegó nuevo y está venida mucho. Más colores o solo el verdecito? No, solo verde. Muy natural. Y nos llegó también algo. Nos llegó este. Que es un dispensador. Ya sea de harina para hot cake. Si usted lo tenga en 120. ¿De qué prensa es el banco, señorita? ¿Y este? 150 de galleta. Aquí. Este es más bien para el huevo. De aquí dispensa para el huevo. Así. Primero lo baten, le quitan esto y en el sartex. O las mezclitas. Ajá, cualquier mezclita que tenga. Este lo tengo en 120. Este es modelo nuevo también. Nos llegaron. Nos llegaron muchas cosas. Qué bueno, porque es lo que más nos gusta. Sí. La batidora con el bowl. Este lo tengo en 325 de madurez. Este es directo a la luz. Viene así. Es que no la quiero sacar porque lo bien no la puedo comer. Viene así. Pero aquí está. Sí. Somos sinceras. Perdón. 325. Ahí está. Y al final, pues, esta es la idea. Ajá, exactamente. Viene completa con su bowl. Sí, esta la tengo en 325. Va directo a la corriente. 165. Los utensilios de silicón. Los tengo en 235. Este ya nada más me queda verde y rosa. Este es de silicón. El de plástico, amigo. Este de 12 piezas. Lo tengo en 250. Este sí tengo diferentes colores. Negro, rojo, verde. Este es cuchito de cuchillos. Este es de marmón. Con 5 piezas de cuchillos más su base. Lo tengo en 265. Este ya nada más me queda en blanco. Este está igual muy bonito. Tengo este. Que este es de 13 piezas. Y en aquí, con su separador. Este lo tengo en 325. Y su organizador. Ajá. Este igual tengo diferentes colores. Este igual tiene un igual muy surtido como el de 250. Este también es de silicón. 325. Nos llegaron mis cijarretas. Para guardar el frío o el calor de las cosas. Entonces, esta la tengo en 210. Esta viene roja, verde y dorada. Y el nuevo sartén eléctrico que llegó. Este es más grande. Este lo tengo en 250. La mayoría. Igual trae su cable. Este igual llegó de diferentes colores. Es más grande. 205. La plancha de vapor. La tengo en 195 de mayoría. Este es como una farraza. Este igual plancha muy, muy bien. Esta viene así. Es que en serio, chicas. No las quiero sacar porque. Luego dejo mi relajo. Ya no lo acomodo. Esta la tengo en 195. O la plancha convencional. Igual 195. Este igual viene de diferentes colores. Amarillo, azul, gris. El organizador. Ya sea de cosméticos, cremas. Este lo tengo en 105. Este igual es muy vendido. Es muy práctico también. Ahorra mucho espacio. Este lo tengo en 105. Las ventosas. Las tengo en 110. Estas vienen así. Ahorita les voy a mostrar. Porque nos llegaron unas ventosas. Que son para masajes reductores. Estas igual salieron más buenos. El lunchbox igual ya bajó. Está en 340 de mayoría. Este va directo a la luz. Para calentar sus alimentos. Este trae cuatro compartimentos. Dos arriba y dos abajo. Dos niveles. Ajá. 340. Este igual ya bajó. Igual es eléctrico. Este lo tengo en 300. Entonces, es que sí. Igual ya bajó en 300 de amayoreo. Igual dos niveles. La crepera. La tengo en 290. Este es muy fácil de usar. Nada más agarran la mezcla. Yo ni la... La crepera la sacan y ya. Voltean el... La cosita. La mini palomera. La tengo en 280. Este es de aire. Este es igual. Ya las habíamos sacado en videos anteriores. Pero un 280. Esta. La licuadora. La tengo. Este es de aquí. Bueno, de plástico. La tengo en 375. Bien así. Tal cual como está. Se le cambia el vacío. Trae sus aspas para los bases. Tengo. Las minivaporeras. Las minivaporeras. Esta la tengo en 230. Aquí se enciende. Igual es directo a la luz. 230. Y la más pequeña. La tengo en 175. La pequeña solamente la tengo en azul. Y rosa. Y la otra nada más un color de 175. Nos llegaron nuevas secadoras. Esta la tengo en 365. Me llegó en color verde y rojo. La secadora. La sencilla se podría decir. 135 de mayoreo. Trece accesorios. Hay algunas que sí los traen. Y hay algunas que no. Y esta la tengo en 190. 190 de mayoreo. Este es igual. El masajeador para la celulitis. Lo tengo en 270. Este igual ya bajó. Lo tenía en 290. Bajó a 270. La secadora de tubo de aro. 135 de mayoreo. Igual esta secadora. Como de cubito. La tengo en 225. Esta es muy práctica. 225. Y esta también ya bajó. La 5 en 1. Esta la tengo en 330. Esta funciona con calor. Airo caliente. La tengo en 330. La maya mosquera. Esta la pueden adaptar a como ustedes quieran. Porque viene el imán separado. Esta la tengo en 95. Las lamparitas de mosquitos igual ya bajaron. De 90 bajaron a 70. 70 cualquiera de estas dos. Y el poquito que los electrocuta en 65. Y las maquinitas para el cabello. Llegaron un montón también. Para bebé la tengo en 260. Esta la tengo en 110. Esta trae diferentes peinecitos. La tengo en 110. Esta nos llevó nueva también. Esta es digital. La tengo en 225. Esta viene con sus peinetas. Viene con su aceite para lubricarla. Sigo el vino en mi trabajo. Esta la tengo en 225. Esta que es más pequeña. Igual muy práctica. La tengo en 110 de mayoría. La tengo en rojo y en azul. 110. 95. Y así buscan más económicas y pequeñas. 95. Esta que igual trae sus peinetas. Su peina y sus tijeras. No es cierto. Las tijeras no las trae. Viene en 130. Esta llegó en 130 de mayoría. Y la maquinita para depilarse. 205. Esta arranca el vellito de raíz. La tengo en 205. Recargable. Ahí mismo trae su cablecito. Y esta llegará más barata. Las tres en una. Esta la tengo en 125. Viene. Está bien así con sus peinetas. Y sus cabezales. 125. Y la grande en 135. Traen exactamente la misma. 125. 135. Llegó este que es un rastrillo. Este sí es un rastrillo eléctrico. Este te deja totalmente sin vellito. 165. Recargable. Tengo este que es para quitarle el exceso de pelo al perro. En 110. Y. También ya otra máquina. Un poquito más profesional. En 245. Aquí tenemos de todo. Calidades. Precios. Precios. Ajá. Esta la tengo en 125. Pero esta lo único que cambia es que en otra cabeza les. De ahí la misma rodilla que ahorita les voy a mostrar. Se le van poniendo las medidas. Ay. De aquí ustedes ya le van nivelar. Esta ya es un poquito más práctica. Ya no tienen que andarle tan bien. Esta la tengo en 125. Y también otra maquinita que es para bebés. La tengo en 150. Estas sirven muy muy bien. Arranca los vellitos super bien. Bueno no los arranca los cortos. Estos kit para bebés los tengo en 95. Solamente me quedo en color azul. Los guantes para quitarle el exceso del pelo al perro en 25. Los rodillos en 50. Igual es para quitar la pelusa. Este viene nada más uno. Es cierto. Este viene en los dos también. Es cierto. Solo viene uno. La manguera con el cepillito para bañar a los perros en 115. Este igual es muy práctica. Mientras lo vas cepillando lo vas bañando. Este que si vienen los dos. Que viene el pequeño y el grande. Los viene en 70. El de bolsillo. Y el grande. 70. Máquinas para cortarles el pelo a los perros. 2.25. Esta viene. Viene igual con sus peinitas y su aceite. Ya tengo en 2.25. Y también es que es igual un rodillo. Para quitar los pelos del perro de la ropa en 70 igual. Igual esta viene muy completa. Esta si trae su corta uñas. Trae su limita. Esta la tengo en 205. Ninguna de estas dos máquinas hace ruido. Bueno ninguna de las tres porque. Eso es lo que deben de buscar en una máquina para perros que no hagan ruido porque los pone de nervios. Este lo tengo en 225. 185 perdón. Sí, eso es bien importante para las mascotitas porque de por sí no quieren. Exactamente. Y luego con el ruido no hombre se estresan todavía más. Se ponen muy nerviosos. Este que es un cepillo de secadora. Lo tengo en 195. 195 perdón. Este que igual. Es como un aspirador de pelo de exceso de perro en 85. Este trabaja con pilas. Y pues de este lado nos llegó. Les voy a mostrar esta rápida. Es un juguetito para perros. Viene aquí. Lo tengo en 115. Ya el perro está al lado normal. Lo tengo en 115. Viene de diferentes colores. Este que igual es un rodillo. Pero este es eléctrico. Es para quitarle el pelo del perro. Lo tengo en 125. Trabaja con pilas. Y tiene luz. Esta que es una camita. Ya sea para gato o para perro. Una la tengo a 95. Esta igual. Está muy bonita. Es como un tapetito. La compresora. Esta es de pedal. La tengo en 110. Y el asiento de gel para bicicleta en 65. Esta es para las llantas de la bici, ¿verdad? Ajá. Sí, sí, sí. Esta es con pedal. Ya con el pie. Usted le va a entrar en los que son para el encendedor del carro. ¿Qué precio me dijiste? 110. Y de este lado nos llegó este como chaleco que lo conectan a la luz. Es un chaleco. Ajá. Es como una frazadita. Es que quedaría bien para cuando hace mucho frío y nos duele la espalda. Lo tengo en 575. Ay, está muy padre. Y este cinturón que da vibraciones y es para reducir grasa. Lo tengo en 190. 190 de mayoría es igual, es directo a la luz. Da vibraciones. Nos llegó este igual, este masajador. Con 4 cabezales en 355 igual va directo a la luz. Y este también que es para reducir grasa. O sea, todos estos son para reducir grasa. Son para masajes reductores. Este lo tengo en 220. Este es en 220. Y, perdón. Y viene así. No dormido. Y aquí está el que les decía. Este es para masajes reductores también. Esto sí se los voy a mostrar. Viene así. El aceitito es para que se lo pongan donde se van a hacer el masaje. Esto trae intensidades. Viene así. Ya con el aceitito va resbalando. Y, ah, es para hacer masajes. Y, ah, para las que lo necesitamos, ¿verdad? Porque tú no lo necesitas. Tiene 4 intensidades. Viene el aceitito y el cargable. Este está muy práctico. Este lo tengo en 185. Y, pues, este lado también. Que son los electrodos. Igual este es un paraterapia. Este es nada más trae un parche. Bueno, un par. Lo tengo en 105. Y el de 8 parches lo tengo en 125. Este es para terapias. Este que es para hacer de chinitos. Rumbitos. Lo tengo en 340. Este igual nada más agarra el cabello. Te lo enreda y te hace el chino. Va directo a la luz. 340. Este lo tengo en 365. Es como prácticamente como este. Pero este va directo a la luz. 365. Viene así. Y el vasito que te hace chinitos. Este lo que hice probar en otro video. Pero mi pila te vi. Este lo tengo en 280. Las secadoras. La tengo en 60. Y 175. Que ya es de mayor intensidad. Más fuerte. Las maquinitas. Seguimos con las máquinas. 240 de mayor intensidad. Y en una máquina. Y sus dos tijeras. Igual esta. La dorada la tengo en 165. Y la plateada en 155. Igual estas funcionan. Igual estas son como más profesionales. 195 y 270. Estas nada más por el diseño. Pero en 7 lo mismo. Y esta sí. La tengo en 235. Esta igual. Es muy práctica. Es profesional también. Y nos llegó esta otra. En 135. Bueno para no abrirla y hacer mis relajos. Viene así. Viene así. De dragón. 135. De mayorero. Y esta que es una capita. Una capucha. Para cortar el pelo. La tengo en 110. Para el cliente. 110. De este lado. La rasuradora también. Esta no llegó en 110. Esta es muy práctica. 110. Esta la tengo en 305. Igual esta. Y es una máquina profesional. No quiere salir. La tengo en 305. Es digital. Y pues ya estas maquinitas de aquí. Que son de diferentes figurantes. La tengo en 195. Esta la tengo en 135. 165. Cambia el precio nada más por los diseños. Pero en sí hacen la misma función. La de calavera en 155. Y pues ya estas. Igual por el diseño. 165. Esta es plateada. Y hay otra dorada. 165. Esta es como la que les mostré del otro lado. O 225. Es digital. Recargable. 225. El dúo de tijeras. Lo tengo en 150. Igual. Tijeras profesionales. Las rasuradoras. Para bolsillo. 135. Y 155. Igual. Vienen muy pequeñas. Muy prácticas. De este lado igual. Estos son cinturones. Para masajes reductores. Este es igual. Como el que les mostré. La ventosa. Para masaje reductor. 270. Este es igual. Un cinturón. Para masaje. 190. Y este igual. 190. Estos son muy prácticos. Son muy buenos. El cepillo secadora. Este lo tengo en 250. Y este que es de. De tubito. Lo tengo en 150. Cualquiera de los dos. Funciona súper bien. Y. De este lado. Esta para hacer risos. La tengo en 160. Es dos en uno. Es plancha. Y para hacer risos. 260. Este igual. Ya bajo de precio. Que está o más cara. La tengo en 180. Este es para hacer. Tipo waffles. La tengo en 180. Y. Pues. Hasta abajo. Este igual. Que es para hacer risos. Nos acaba de llegar. Un 115. Este es nuevo. Este igual es muy práctico. Esta planchita. La tengo en. 90 pesos. Esta la tengo en. Y. Este igual. Como para hacer tipo. Waffles. Por la figurita. Igual. Este que es para hacer chinitos. Este igual es un modelo nuevo. Es muy práctico. Lo tengo en 135. Este se hace más grande. Nada más que. Ahí viene. Pequeño por la caja. Este lo tengo en. 135. Se hace más grande el mango. Ajá. El manguito. El peine al haciador. Lo tengo en 115. Y las mini planchas. 35. Tengo de diferentes colores. Quedan ahí. Con estas igual se pueden hacer chinitos. Las tengo en 35. Me mayoré. Igual otra mini plancha en 50. Está viendo así. Y el peine. El peine al haciador. Lo tengo en 70. Se viene así. Y esta. Que es para ondular el cabello. La tengo en 230. Está bien así. Tal cual está en la imagen. Así. Tengo otro peine al haciador. En 200. Se viene así. Está bien plancha. Esta viene así. Igual la tengo en 70. Estas son sencillas. Otro que es para hacer rizos. Lo tengo en 110. Se viene así. Y este que es para hacer waffles. Bueno para hacer frutos. Lo tengo en 325. Se viene así. Este lo dejo muy bonito. Yo ya lo voy a utilizar. En 325. Recuerden que todo el producto eléctrico. Se va con 7 días de garantía. Contando desde el día de su compra. Y pues ya de este lado nos llegó este cojín. Que tiene como bolitas de nicho. Lo tengo en 130. El aparato para el cuello. Este da masaje. Lo tengo en 350. Este es recargable. 350. Este va directo a la luz. Este da calor. Y tiene nada mas la función de hacer esto. Y regresar. 260. El tapetito que va en el asiento del carro. Donde lo quieran poner. Tiene entrada para carro. Y para luz. Para corriente normal. En 460. La plancha. De viaje. En 160. Igual está bajo. Este que es para corrección de cervicales. Lo tengo en 90. Este se infla con la valvulita. Lo tengo en 90. Igual este que es el electrodo para el cuello. Lo tengo en 150. Ahorita se va bajando en muchos precios. Este lo tengo en 310. Este trae las sandalias y los electrodos. Este lo tengo en 160. 150 con 8 parches. Estos electrodos son para terapia. Así y así. Y el que quita el vellito de la nariz. Y de los oídos lo tengo en 75. Es recargable. La tengo en 250. Diferentes cabezales. Y este trae 6 velocidades. Y. Fueron las que ya conocibamos antes. La grande la tengo en 325. Recargable. Y trae 6 velocidades. Este lo tengo en 300. Diferentes cabezales. Este es digital. 300 pesos. Esta que sale de una. De un solo cabezal. 175. Está bien así. Es recargable. Y solo trae 4 velocidades. 175. El pulpito masajeador. Lo tengo en 40. Este es recargable. Y funciona con pilas también. Otro que es para dar masajes. Lo tengo en 190. Y estas que te dan calor. Ya sea cuando tienes cólicos. Este que es para el abdomen. Cuando te dan cólicos. Cositas así. Lo tengo en 160. Y este es para el cuello. Igual te da calor. Lo tengo en 160. Cualquiera de los dos. Para el rostro. Igual estas te da. Son toques. La tengo en 155. No me lloro. La de más. Estas de 8 intensidades. Nada más. Y este que es como un cinturón para las piernas. Te da masaje. Te da vibraciones. Lo tengo en 645. Este está muy bueno. Ya lo probamos. Otro que es para masaje reductor. Con 5 cabezas. Lo tengo en 220. Igual electrodos con sandalia. 280. Este igual sale muy bueno. Se lo llevan mucho. El tapetito que igual da toques en los pies. 110. Este trabaja con pilas. Este te hace torsales. Este te hace trencitas. Este lo tengo en 125. Este funciona con pilas. Este es práctico. Para las chicas que no saben los peinones. El cepillo al aseador. Bueno. Ajá. El cepillo al aseador en 125. 230 grados. Este que igual es para tonificarlo. Lo tengo en 175. Igual para tonificar 175 de mayoreo. Este igual es un cinturón. Para dar masaje. Lo tengo en 190. Y este que es para el cuello. Este da vibraciones. Lo tengo en 550 de mayoreo. Lo tengo en 550 de mayoreo. Y la pulidora robot. La tengo en 155. Esta trae un filtro. Terminan de abarrer la pulen y pulen. Este que igual es como el otro que les mostré. Tengo nada más hacer. Da. Regreso. Y tiene luz. Este lo tengo en 3.95. La cafetera. Marca Socani. La tengo en 4.95. Esta tiene capacidad para dos tazas de café. La licuadora de vidrio igual Socani. La tengo en 600. La mayoreo. Igual esta trae como en mi tubulera. Esta la tengo en 4.70. Este es un procesador de alimentos. Este igual siempre se han estado llevando mucho. La fundidora de chocolate. Con su diferente diseño. Lo tengo en 230. La tostadora la tengo en 245. 245. Igual va directo a la luz. Y esta que es una maquinita para hacer donitas. La tengo en 4.55. Esta igual es muy práctica. Y otra batidora con su bowl. Lo tengo en 3.85. Este trae el globo normal y otro. Y este que es un molino de café eléctrico. Igual marca Socani. Lo tengo en 270. Este igual sale muy bueno. O el sencillo. O el sencillo. Y lo vuelvo directo a la luz. Para grano de café o cualquier otra semilla que quieran moler. Este sale muy bueno. La mini guajera la tengo en 180. Viene así. 180. Para hacer sushi. De diferentes figuritas. Este lo tengo en 125. Incluye un cuchillo. Y por las figuritas. La taza con calentador. La tengo en 170. Y solo me quedan colores. De color blanco. Y la base para calentar la taza. 75. Es una aspiradora. La tengo en 300 pesos. Este igual. Eso la han estado llevando mucho. Este igual. Un batidor. Lo tengo en 4.25. Viene con llevado. Y sus diobitos. 4.25. Esta que es igual que la que les mostré. Pero esta es la barredora. La barredora robot. La tengo en 165. Lo que cambia son. Ajá. Trae las escobetitas nada más. Es lo único que cambia. Y la otra funciona con el filtro. 165. La base de pastel tiratoria la tengo en 85 pesos. Esta la tengo en diferentes colores. Y este igual que es un organizador. Especies. Lo tengo en 135. El organizador para tapas. Este ya bajó 140. Que este es de metal. Y el de plástico. Lo tengo en. Ay. No quiero saber. En 75. Este mismo. El parche de sueño que ya conocemos. 25. Y nos llegó en esta presentación. 25 cualquiera de los dos. Este trae 6 parches. Y se trae 10. Igual se lo han estado llevando mucho. Las copas. Tengo de la A a la B. En 45. La tengo en negra y en beige. El protector para calchado. Ahorita que está. Que ha estado lloviendo. El chico. El chico lo tengo en 30. Mediano 40. Y el grande en 50. Tiene aquí. ¿Esto es para aquí? Se viene aquí con el antiderrapante. La pulsera. Repelente de mosquitos para niños en 20. El chupón. Donde se mete la fruta. Para que el bebé la muerde. Y les hace el culito en 25. El guante para lavar los tracos. Esto lo tengo en 55. La regaderita la tengo en 55. Con filtro, ¿no? Ajá. De teléfono. Este aquí es un chica pelusa. Aquí nada más. Para la ropa este lo tengo en 15. El tenedor kawaii. Lo tengo en 20. El paquetito con 10 figuritas. 20 pesos. Ya llegaron los sobrantes. Con 26 piezas por 40 pesos. Que se acaban súper rápido. Sí. La citronela. Estos son 12 parches. En 20 pesos. Son para que no te pongan. Sí. Ya no lo ponemos. Ay, huele. Inmediatamente huele. Sí. Y este que es parche. De veneno de hormiga. Este es para dolores musculares. Este trae 6 parches. Y este en 20 pesos. Este se nos acaba de llegar también. Orale. Parche para rodilla. Este lo tengo 8 parches en 20. Y este lo tengo en 25. Este trae 10 parches. Este es para cualquier dolor muscular. Y este es para rodilla nada más. La plantilla de memoria. Removir con el 25. Es recortable. Unisex. 25. Los parches de rectores. 35. Este es de las piernas. Y de las piernas. Un 35. Estos son parches para cortar los callos. Para removerlos. Son 42 parches por 55 pesos. Estos son parches. Igual este lo tengo en 35. Con 100 piezas de curita. El Wonder Patch. 5 piezas en 25 pesos. Estas son como las que les mostraba al principio. En 40. Las botitas navideñas. Estas las tengo en 105. Estas ya tienen el monito más interesante. 105. Parches para bajar de peso. Igual estos van en el ombligo. Este trae 40 parches. En 35 pesos. Este igual le dura 8 horas. Se lo cambio. Y aquí. Lo que tenemos en 35 pesos. Los hilos tensores. 35 pesos. Estos igual traen como 40 pies o más o menos. 35. Los parches para dejar de formar. Que se lo llevan mucho. Yo te lo tengo en 25. Con 10 parches. Y parches igual para doleros musculares con imán. 50 piezas en 75 pesos. El Slim Patch. Este va en el ombligo. Con mi espalda en la pierna. Este lo tengo en 20 pesos. Con 10 parches. Y el Kinoki. Este es para desintoxicar. Lo tengo en 20 pesos. Este también ayuda para bajar de peso. Lentes navideñas. De diferentes figuras en 20 pesos. Tienen aquí. Así. Tienen muchas figuras. 2023. Santa Claus. Muchas de esas cosas. Estos son parches para quitar los puntos negros de la nariz. Los tengo en 35 pesos. Con 10 piezas. Este cuando alquita agua que le pongan. Se activa el parche y empieza a quitar toda la suciedad de la nariz. Y estos son 96 parches. Te sale un granito. Te lo pones y te lo quemas. Ok. Este sale muy bueno. Este yo lo estoy usando. Este lo tengo en 35 pesos. Y viene de diferentes tamaños. Ajá. Viene de diferentes tamaños. Viene de diferentes tamaños. Estos que son para... Igual son como hilos sensores. Pero en pegatinas. Este lo tengo en... Cualquiera de los dos en 35. Ya nada más se lo disimulan con un poquito maquillaje. 35 cualquiera de los dos. Este trae... Este trae 35 y 25. 10 parches y 60. Y nos llegó el tinte con... Bueno, el shampoo. Para teñir el cabello. Lo tengo en 5 pesos cada uno. Viene así. ¿Viene en solo color? Ajá. No. Viene así. Que sería este. Café. El morado. Y este. Que es color vino rojo. Pero es individual. Ajá. Es individual. 5 pesos cada sobrecito. Las semillas para bajar de peso. Las tengo en 50 pesos. Con 30... Con 30 semillitas. Estas igual se las han estado llevando mucho. Se ven en mucho. Las extensiones. 90 pesos. Esta trae 10 metros. Y también llegó de 5. La de 5 la tengo en 70. Viene así. Otro parche para... Para bajar de peso. Lo tengo en 20 pesos. Este igual trae imán. Lo tengo en 20 pesos. Con 10 parches. Igual el es de 100 parches. De imán. El normal. En 20 pesos. Con 10 parches. Es genial. Y este que es para disimular la cicatriz. Este lo tengo en 35 con 4 pesos. No, pues ya no lo robaron. Este es de imán. Para disimular la cicatriz. 35 pesos. El anillo para bajar de peso. Lo tengo en 20. Este trae imán. Va en el tiempo corto de dinero. Este es para darles el mes al dilucionado. Nada más trae dos piezas. Lo tengo en 25. Y este. Este es muy, muy bueno. Es para las varices. A mí me salieron unas en la pierna. Quema. Quema horrible el parche. Se siente horrible. Calienta muy seguro. Pero me la hiciste aquí también. Este lo tengo en 25 con 10 parches. Este sí lo recomiendo. Y este que es carbón activado. En polvo. 25 pesos. Para blanquear los dientes. Bien. Las láminas. Las City White. Igual para blanquear los dientes. Trae 7 láminas. Las tengo en 35. Los parches para cervicales. 25 con 10 parches. Parches para dolores de rodillas. 10 parches. Igual 25. Las tapas de silicona redondas y las cuadradas. Cualquieras de las 2 en 40 pesos. Trae 6 piezas. Diferentes hundidas. La selladora de bolsas. Este trabaja con fila. La tengo en 20 pesos. Ah, qué gracias. No llegaron listos. Ay, es que se viene se llena. Pero son láminitas como de jabón para hacer limpieza. Estas las tengo en 15. Ah, pero sí son para limpieza, ¿no? Ajá, son jovencitos. Se deshace la láminita a la hora de usarla. Este que es para ponerse en el enojece y hacer limpieza. El par lo tengo en mis 5 peques diferentes colores. Y las plantillas de gel. De dama y de caballero recortables las tienen en 50 pesos. Gracias. Gracias. Sí, bienvenida. Y estas que son para amortiguar la pisada. 50 de mayores guas. Dama y caballero igual recortables dan hasta un 5, nada más. Y estos parches igual son para ratificación. 25. 25 cualquiera de los dos. Estos son los que yo la acaban de llevar. Las almohadas para lumbar. Esta la tengo en 170. La almohada para rodillas las tengo en 110. Y estas plantillas igual son recortables. Las tengo en 20 pesos. Oye, vamos aquí. Estas nos la acaban de llevar. Se ven igual. Están muy, muy cómodas. Están como igual. Como morir algo así. Las tengo en 20 pesos. Hasta aquí vamos a dejar la primera parte. Porque todavía tenemos muchísimos otros artículos que mostrarles. Recuerdenos dónde están ubicados. En Plaza Isasaga número 89. ISO 5. Local del I-551 al I-553. ¿Ustedes hacen envíos? Hacemos envíos por esta feta. El envío mínimo les sale en 300 pesos. Llega de 3 a 5 días. ¿Tienen montos mínimos? No. ¿Pueden pedir lo que ustedes necesiten? Nada más. Hay que hacerse cargo del monto de la paquetería. Y sobre de eso, pues ellos les envían lo que ustedes estén necesitando. ¿Sus horarios de atención? De lunes a sábado de 10 y media de la mañana a 6 y media de la tarde. ¿Sus formas de pago? Los domingos de 11 a 5 y media. Las formas de pago solo son efectivas transferencias. ¿Nos atendió la señorita? Carmela Vázquez. Y nosotros no nos despedimos porque vamos a la siguiente parte para que ustedes chequen los dos videos. Las quiero mucho. Hasta luego.